qué tal amigos los saludos amigos el richmo aquí traiéndonos un nuevo videíto de clash o clan amigos en esta ocasión les traigo una guerra de clanes amigos como pueden ver estamos empatados faltan dos horas con 56 minutos para que acabe esta guerra no sabemos si ganaremos amigos aquí están pensando atacar como ven ustedes amigos creen que ganemos llevamos 39 ataques contra 34 amigos creo que ellos también están dejando lo mejor para el último ahí están poniéndose de acuerdo voy a pausar el vídeo y en cuanto ataque 1 pues le voy a a poner play amigos ok ya vuelvo sigo amigos y carlos r4 está atacando amigos es mi líder de este clan a ver cómo le va ahí está soltando sus magos amigos a ver esperemos si a mi líder le vaya bien ahí está atacando ahí le soltaron unas valquirias ahí va ahí va fuerte está fuerte al parecer no va a poder hacer mucho híjoles no 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 nos fue mal nos fue mal en este ataque no hizo nada no al parecer ahí no le sacó ni una estrella pues ni modo carlos te fue mal voy a pausar el vídeo amigos ya regreso pues ahí está el ataque de nuestro líder carlos al parecer no sacó ninguna estrella amigos seguimos empatados alguien más que ataque voy a comentar a ver qué pasa se ve muy difícil esta guerra de clanes amigos estamos con un nivel 3 y nos están dando guerra amigos voy a pausar nuevamente el vídeo y a regreso amigos aquí seguimos todavía amigos increíble me acaban de ascender a colíder amigos mi líder carlos r4 me acaba de ascender a colíder estoy contento por este puesto que me acaban de dar amigos la verdad esperemos y ganemos en esta guerra de clanes la verdad porque está muy pero muy difícil tienen buenas tropas este clan bbl y pues allá estamos amigos a mí me dieron me sacaron las tres estrellas amigos como pueden ver ahí es yo soy snake y yo ataque al 5 y al 14 le saqué a ambos le saqué tres estrellas amigos pero pues esperamos si nos vaya bien voy a pausar el vídeo amigos para no alargar tanto esto y yo te vuelvo aquí amigos volvieron a atacar taní taní gamer amigo del clan ahí está atacando pero pues al parecer también está duro esto amigos ahí aventó sus gigas sus gigantes no creo que haga mucho amigos la verdad está muy difícil esto los gigantes no van a poder hacer absolutamente nada amigos como pueden ver ahí ya no puede ser no puede ser no amigos nos está yendo mal nos está yendo muy pero muy mal amigos la verdad no hemos sacado en dos ataques ahorita ninguna estrella pausar el vídeo nuevamente y esperaré a que alguien ataque amigos ya vuelvo pues aquí seguimos amigos todavía aquí está atacando otro amigo veamos me acabo de entrar al clan amigos tratos 37 ahí sacó las tres estrellas amigos muy bien amigos pero ya nos han atacado vamos perdiendo por una amigos ahora nos hicieron un ataque como pueden ver ahora vamos perdiendo por una está poniendo bueno amigos esto quedan dos horas todavía con 19 minutos a ver amigos como nos va en esta guerra de clanes pausar el vídeo amigos y esperaré a ver si alguien ataca y si no pues me conectaré más al ratito ya vuelvo que tal amigos pues aquí estoy de vuelta nomás para terminar este vídeo amigos perdimos no alcancé a subir esta guerra de clanes amigos pero ya escribí aquí con mis amigos del clan perdimos perdimos amigos 69 a 66 amigos pues ahí está amigos nomás termino de subir este vídeo dejen sus comentarios suscríbanse a mi canal que piensan acerca de esta guerra de clanes que hicimos mal amigos dejen sus comentarios denos sus opiniones para mejorar en nuestro clan amigos ok ahora ya estamos en otra guerra de clanes igual voy a subirla a ver si ahora si la puedo subir completa amigos con The Black Slash un clan nivel 6 amigos igual amigos les menciono que muy pronto haré el sorteo para las 3 cuentas cheteadas que voy a regalar ya que estamos ya que tengo 100 suscriptores y ya empezaría a subir nuevamente vídeos de GTA Online amigos ok para que estén al pendiente sobre de eso piensan muchos que ya no voy a subir vídeos de GTA Online pero si voy a seguir subiendo y estén al pendiente para el sorteo de las 3 cuentas cheteadas amigos ok se despide ustedes su amigo y servilleta para el Richie Mod hasta pronto amigos amigos amigos